Bien, y ahora la información lo lleva hasta Cajamarca porque tres sujetos acusados de robar un celular fueron detenidos por los serenos. Su víctima dio parte a los agentes para una reacción oportuna. Tras una rápida reacción de los agentes de serenazgo y la policía, lograron detener a dos sujetos a quienes se les acusó de ser autores del robo de celulares a un joven. Pero me está diciendo que no hay nada, que no hay nada. ¿Qué es la que no hay nada? ¿La vez pasada? ¿Segunda vez que te roban, me dices? ¿Segunda vez ya que intento de robar? ¿La primera vez me robaron? Horas más tarde, otro sujeto fue intervenido también al ser acusado de robar un celular. El mismo que, al notar la presencia de los agentes de serenazgo y la policía, habría arrojado el equipo celular para evitar responsabilidades. Los agentes del ORDE recordaron tener mayor cuidado al momento de transitar por las calles manipulando o haciendo uso del celular, ya que se ha incrementado el robo al paso de estos equipos de comunicación. Gracias. 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 Gracias.